Este es el episodio 120 Criptomonedas 101 con Juliette Chevalier. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo, bienestar, salud, física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy súper emocionada porque en este episodio vamos a hablar sobre las criptomonedas. Un tema que yo siento que pocas personas conocen y mientras más lo estudio me voy dando cuenta de la importancia que tiene que todos los conozcamos. No para necesariamente en estos momentos, pero para el futuro. Entonces hoy estoy con Juliette Chevalier. Ella es programadora en Aragón. Ella es ingeniera en sistema que escribe un newsletter semanal llamado Nerd Splash, que voy a dejar el link para que se puedan suscribir abajo en la descripción. Y ella está estudiando la intersección entre la tecnología y la sociedad. Adicionalmente, ella es cofundadora y lidera el equipo de ingeniería de Search Woman, una organización enfocada en asegurar la posición de la mujer dentro de Web3. No se preocupen que se lo vamos a explicar. Y cuando ella no está coding, ella en realidad está enseñando coding en diferentes bootcats alrededor del mundo. Le gusta escribir, practicar yoga y quizás tomar muchos cursos online. Yo también soy, como dice una amiga mía, María Cursito. Bienvenida, Juliette. Gracias, Selma. Un honor para mí estar aquí. Qué emoción que estés aquí. Y bueno, lo que no han escuchado, yo en realidad, esta es la primera vez que yo conozco a Juliette. Porque yo, por Susana, de Ptyology, yo veo que ella comparten sus historias, que ella está aceptando criptomonedas. Y yo, oh my God, Susi, ¿cómo? Cuéntame. Y ella me dijo, no, tú tienes que seguir a Search Woman y a Juliette. Y ahí como que tú puedes entender cómo funciona todo. Y yo, me volví adicta inmediatamente. Entonces, vamos a empezar por el principio, Juliette. ¿Qué significa, o sea, qué es Search Woman y qué es Web3? Dos palabras que mencionamos en tu biografía y que esas personas no sepan. Claro, súper. Mira, empecemos desde atrás. Antes de hablar de Web3, creo que es importante hablar de Web1, ¿no? Y Web1, para los que han estado en el Internet desde hace ya varios años, es como esa primera ola que llegó del Internet, ¿no? Al comienzo del dot-com boom, el Internet era un espacio donde uno podía consumir información, más no necesariamente estábamos escribiendo la información al servidor. Por ejemplo, no estábamos registrándonos en sitios, no estábamos utilizando algoritmos que trabajaban la información que nosotros como usuarios le mandábamos, no teníamos las redes sociales. Entonces, era más que nada sitios, como quien dice, los sitios de los restaurantes donde uno ve una foto estática y podemos, digamos, consumir. De ahí, fue pasando el tiempo, las organizaciones más, digamos, mainstream se empezaron a meter en el Internet y con eso, pues, vino la evolución a lo que hoy en día conocemos como Web2. Web2 no es más que el Internet al cual nosotros conocemos hoy en día, donde podemos tanto leer como también escribir información y de ahí que el servidor agarra, genera algoritmos, computa, y nos devuelve de una manera digerida o interesante, dinámica, como lo conocemos hoy. Entonces, el gran cambio viene ahorita mismo con lo que se llama el Web3. Web3 se acompaña mucho de esta nueva era del blockchain, donde dice que las aplicaciones, en vez de estar montadas encima de servidores, están montadas encima de blockchain. Entonces, ¿qué significa eso? Más que nada, y creo que aquí siempre ayuda mucho cuando uno empieza a pensar en el blockchain como si fuera una base de datos abierta, y comparamos eso con la realidad de hoy. Yo, hoy en día, si me meto en Twitter o en Instagram, yo tengo un usuario, yo tengo un password, yo tengo fotos, likes que me dan en Instagram, que yo no puedo acceder en Twitter, que yo no puedo acceder en Google. Cada uno de estos requiere un usuario diferente, un password diferente, y tiene, digamos, interacciones distintas. Pero, imagínate que ahora todas esas bases de datos se unen. En vez de que cada aplicación tenga su base de datos y su servidor independiente, cuando hablamos de montar productos encima de blockchain, significa que estamos montando productos encima de la misma base de datos y del mismo servidor. Entonces, eso cambia muchas de las dinámicas, porque te permite tener como si fuera un backpack a través de todas las aplicaciones que te metes en el internet. Ya no necesitas un usuario y un password, sino que te conectas con tu wallet. Y mi wallet me lo llevo conmigo a todos lados. O sea que, si me gano unas monedas en Mario Kart cuando estaba jugando, esas mismas monedas me las llevo al Twitter, y esos mismos likes del Twitter me los puedo... Ahora LinkedIn me dice que si fui súper buena y pasé niveles en Mario Kart, entonces puedo acceder a X tipo de funcionalidades dentro de esa plataforma. Y empiezan todas estas apps descentralizadas a construir una encima de las otras y a darme, como quien dice, lo que en inglés se llama ownership sobre las aplicaciones en las que estoy construyendo. Entonces ese es como el gran paradigma y el gran cambio que viene con el mundo de Web3. Y gran parte de lo que estamos tratando de hacer en Search es asegurarnos de que sea igual de balanceado en género como venimos soñando. Creo que gran parte del problema actual de Web2 es que, especialmente desde el punto de vista de quienes lo construyen y quienes lo están trabajando, es una industria súper masculina. Yo que soy desarrolladora, lo he vivido en mi propia sangre, trabajaba por una compañía de casi 70 developers, donde yo era la única mujer, y entrar en esos espacios, en realidad por más empoderada y por más buena cultura que haya, uno se siente como la extra, la que no es de ahí cuesta, digamos, surgir y crecer profesionalmente. Entonces estamos tratando de cambiar esa narrativa y asegurarnos que a medida que estamos construyendo este nuevo Internet, pues las mujeres seamos parte crucial de la conversación y de construirlo como queramos. Claro, y yo diría que de ambas partes, o sea, tanto como alguien, como tú dices, que construye como el usuario. Porque también yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas hoy en día que tienen criptomonedas son hombres, que invierten, vamos a decir, si invierten o que usan o que tienen. Es más, cuando yo quería como que empezar a tener mi wallet y todo eso, hubo en un momento que mi esposo como que me dijo, como que no, Selma, pero ya yo tengo uno, tú no necesitas tener el tuyo. Y yo dije, pero es lo mismo que la cuenta de banco. O sea, no lo mismo, pero yo quisiera no tener que hablar contigo, que pedirte a ti para yo mover mi dinero. Entonces, yo tengo mi wallet. Muy bien, muy bien. Sí, creo que ahí se juntan en realidad dos caminos. Lo interesante del cripto es que combina tanto la tecnología como las finanzas. Y ambos son espacios que tradicionalmente han sido dominados por hombres. Entonces, ¿cómo ahora nosotras podemos, digamos, meternos, cambiar el contexto histórico y realmente construir de manera independiente, como dices, sin tener que depender de nadie? Pues es un reto grande que nos toca a todas construir y creo que cada vez que más mujeres nos metemos en el mundo, todas estamos, digamos, aportando a ese cambio de narrativa. Exacto, exacto. Entonces, voy a revisar las preguntitas porque tenemos varias preguntas aquí. Ok, ya hablamos de lo que es Search Woman, hablamos de lo que es Web3, quizás vamos a empezar lo que es criptomonedas y por qué es importante conocerlas. Súper. Para poder entender, creo que la importancia de las criptomonedas vale la pena empezar por lo que es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain en realidad fue creada por este enigma que nadie sabe quién es, llamado Satoshi Nakamoto, justo después de la crisis del 2008. Entonces, la idea era que si el mundo se está cayendo y no podemos confiar en las autoridades y los bancos no funcionan y toda esta narrativa, entonces tenemos que nosotros construir nuestras propias monedas que estén incentivadas por las razones y seguras de la manera en la que podamos, de manera criptográfica. Entonces, un poco así nace por primera vez la tecnología del blockchain con el Bitcoin y el Bitcoin, al ser la primera criptomoneda, realmente el rol que juega dentro del sistema es un incentivo para que computadoras trabajen en la criptografía. Entonces, ¿qué significa eso? La manera en la que funciona el blockchain es que cada vez que entra una nueva transacción o un nuevo bloque, esa transacción tiene que ser validada por las computadoras que trabajan en ese network. Entonces, claro, es una idea súper buena, tienen que todas las computadoras estar validando, se siente seguro, es descentralizado, porque son diferentes computadoras, no es solamente que si una persona, un banco central, una institución que está validando las transacciones, sino que son muchas computadoras. Pero, ¿por qué las computadoras se quisieran meter a hacer eso? ¿Por qué alguien gastaría plata, recursos, energía en validar estas transacciones? Y de ahí es donde nace la primera criptomoneda Bitcoin. El sistema dice, cada vez que tú validas esta transacción, yo te paso tu chapita de 50 centavos de Bitcoin. Y la próxima vez 50 centavos, y la próxima vez 75, y así vas. Y entonces, de esa manera, las criptomonedas se vuelven un incentivo para validar las transacciones que entran en el nuevo nodo. Esto es revolucionario por muchas razones, pero me gusta siempre pensarlo en comparación con el dólar. Cuando nosotros hablamos de las monedas, digamos que lo que le llaman fiat, jugamos mucho con el valor que tienen. Número uno, como método de transacción para poder adquirir objetos o cosas que tengan, que al cual nosotros le veamos valor. Número dos, como lo que llaman unit of account. Es decir, darle un número o un peso a lo que sea que se esté transaccionando. Y de ahí, número tres, para poder, método como para guardar valor. Para que yo, si yo tengo 5 dólares en mi wallet, pues esos 5 dólares tienen un cierto valor estándar. Cuando hablamos de cripto, tiene eso y le sumas lo que se llama el dinero programado. Porque entonces le puedo construir código encima al valor que tiene una moneda. Entonces, yo ahorita mismo, si tengo un dólar, pues el dólar tiene el valor que hemos establecido que tiene. Pero si yo le puedo programar encima al dólar, que cada vez que yo lo intercambio, en realidad ese dólar también es un tiquete para una conferencia en no sé dónde, también es acceso a una comunidad en el internet, también me da acceso a votar sobre cómo se genera ese nuevo dólar. De repente le estás programando funcionalidades adicionales a cada moneda que salga, que se crea. Entonces, las criptomonedas, lo que son no es más que tokens digitales, que aparte de tener valores muy similares a los que tienen las monedas que conocemos hoy en día, se le pueden construir encima funcionalidades adicionales que no pudiéramos construir actualmente con el dólar normal. Y eso es lo que a muchos se le llama los contratos inteligentes, estos contratos que le estamos construyendo encima a las monedas que se ejecutan cuando se transaccionan o cuando se utilizan de ciertas maneras. ¡Guau! O sea, eso está... Ahora mismo yo estoy teniendo un poquitico de mind blown porque yo había escuchado eso de los contratos inteligentes pero no entendía para nada. O sea, que de repente con una moneda, con un token, tú podrías hacer más que simplemente comprar algo que vale ese valor. O sea, tú podrías ponerle otras cosas arriba. Correcto. ¡Guau! Ok. Y... ¡Guau! Sí, después yo te pregunto cómo eso se usa. Pero aquí me quería detener un momentico en como que hacer una reflexión a las personas porque no todo el mundo se sienta a cuestionar lo que estaba diciendo el dinero que conocemos hoy en día. Uno confía plenamente en lo que te dice el gobierno que vale. Uno confía plenamente cuando tú te entras a tu cuenta de banco plenamente en lo que dice que hay ahí. Y tú no lo cuestionas. Entonces también cuando dicen monedas descentralizadas es que no depende de que el gobierno te diga o que un banco te diga lo que tú tienes ahí. Si no es todas las computadoras que te lo dicen. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí y no. Aquí hay varios puntos interesantes que tocaste. Creo que el número uno definitivamente es un poco ese cuestionamiento de qué le da valor a nuestra plata. Al comienzo de los tiempos el dólar estaba pegado al oro. Eso se rompió en 1970. Entonces una vez eso, digamos, cambia, es por lo menos en el caso del dólar americano, es el banco central el cual toma la decisión de cuánto dólar imprimir, cómo distribuirlo, lo cual tiene un impacto obviamente grande en los intereses en préstamos, los intereses en crédito y este tipo de servicios financieros que se dan en los diferentes países. Entonces acá, digamos, funciona un poco diferente porque no está pegado tampoco a un oro, pero sin embargo sí está, que va a tener diferentes propiedades dependiendo de la moneda. Entonces, ¿qué le da valor a una criptomoneda? Creo que es una excelente pregunta para hacer y me encantaría decir uno, dos y tres, pero realmente hay muchas variables que dependen de las monedas en específico. Pero por dar el ejemplo del Bitcoin, gran parte de lo que le da el valor al Bitcoin es su escasez. Entonces uno dice, si yo puedo imprimir, 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 imprimir y la cantidad que yo quiera, entonces no hay valor porque es fácil hacerlo y está por todos lados, pero en el momento en el que Bitcoin tiene lo que se llama una cantidad máxima de 21 millones, entonces sabes que si yo tengo un Bitcoin de esos 21 millones, pues tiene un valor significante, especialmente considerando la cantidad de personas que van a estar transaccionando Bitcoin y para que lo utilicen. Entonces ahí va un poco esa, un poquito también conectando con lo que conversábamos antes de para qué se puede utilizar. Te menciono tres ejemplos que han estado dándole valor a estas monedas. Uno es verlo como quien habla de una acción de una compañía, el security. Y aquí es, yo compro una moneda porque esa moneda le va dando valor a medida que más gente la va comprando y transaccionando y tiene un valor del mercado como lo cual lo tiene cualquier acción. Otra manera de darle valor es por medio de gobernanza, donde dices, si yo tengo una moneda, una moneda equivale a un voto en tal proyecto. Entonces adquiere un valor adicional a solamente una acción y decir que yo puedo votar cada vez que esta organización quiera corrar nuevas iniciativas y mi palabra ahora tiene un peso ante la organización dependiendo de cuántos tenga, dependiendo del método de gobernanza del proyecto, etc. Y otro método al que también le da valor a las criptomonedas es lo que se llama el utility. Y ahí ya entramos un poco en el espacio mágico de Web3, donde capaz, al tener 75 monedas, entonces tengo acceso a una comunidad en Discord, eventos en la vida real por ciudades alrededor del mundo, acceso a ser la primera en la lista para comprar los NFTs, acceso a juegos montados en blockchain, acceso a una cantidad infinita de proyectos en el mundo de Web3 que han estado, digamos, construyéndose alrededor de esta nueva manera de transaccionar. Son microeconomías, básicamente. Exacto. Y, bueno, yo pienso solo... Yo en realidad solo conozco uno, pero yo creo que es como la más popular, que es el Metaverse, que es el nuevo nombre que tiene Facebook. Pero como yo lo veo... Bueno, yo no sé si viste la presentación de Mark Zuckerberg. Y fue una... O sea, yo dije... ¿Tú has visto Ready Player One? La película. No. Bueno, tienen que verla, porque Ready Player One es literal. O sea, cuando Mark Zuckerberg estaba hablando del Metaverse, yo dije, ya vamos a vivir en esa película. Porque todo pasa, como que el Metaverse es un lugar digital, donde con tus lentes 3D y no sé qué más, como que you meet there. Y es claro, es una red social y todo eso, pero hay hasta salones. O sea, vamos a decir, si yo quiero tener una reunión de trabajo, yo puedo rentar un salón en el Metaverse y juntarnos con todas, donde nos vamos a ver, no como si fuera una pantalla, pero como si estuviéramos en persona, con nuestro avatar. Bueno, y yo vi que hay monedas que sí funcionan dentro de Metaverse, que no va a ser... O sea, yo no sé si el dólar también, yo no sé, pero yo sí vi que hay criptomonedas que son exclusivas para el Metaverse. Entonces, es que te cuento un poco qué pasa. Esta gente construyendo para el Metaverse muchas veces está construyendo encima de blockchain. Lo que comentaba antes, estás utilizando la misma base de datos, estás utilizando lo mismo que se llama el Ethereum Virtual Machine o dependiendo de qué tipo de blockchain estés construyendo la encima. Entonces, eso permite que uno se lleve su backpack para todos lados. Y si yo tengo mis monedas que puedo utilizar en el Metaverse, pues automáticamente puedo empezar a transaccionar allá. Y adicionalmente, si yo tengo mis NFTs que identifican que soy yo y ese es mi carácter en el Internet, pues me puedo llevar a ese avatar por todos lados. Y es fascinante porque, especialmente cuando se habla del mundo, por ejemplo, de la moda digital, hay organizaciones, creo que es una industria ahorita, como de 6 billones de dólares de personas simplemente construyendo que sí, la camisa más fashion, el backpack más fashion, las zapatillas más cool, solamente para avatars en el metaverso, en los juegos y este tipo de espacios. ¡Guau! Y es increíble porque yo te iba a preguntar qué es un NFT, pero yo creo que ya tú lo acabas de explicar. O sea, es cuando tú compras como si fueran propiedad o cosas en el Web3, ¿no? Me encanta, sí, esa es la mejor manera de explicarlo y creo que muy a menudo, especialmente cuando empezó la gran ola de los NFTs, la gente estaba muy basada en el, o la conversación estaba muy basada en el arte que estaba saliendo de los NFTs. Y el arte, obviamente, es cool, es interesante, aporta mucho a la conversación, creo que unir algo tan técnico con algo tan artístico siempre va a ser una explosión súper interesante de cosas, pero el valor del NFT desde el punto de vista técnico, más que en el arte, está en ser un título de propiedad en el blockchain. Entonces, ahí diste en el clavo porque creo que la mejor manera de imaginarse un NFT es más que como un cuadro, es imaginárselo como una cédula, donde tu cédula tiene valor porque está registrada en la base de datos de tu país, mientras que tu NFT tiene valor porque está registrado en el blockchain. En el blockchain. Entonces, yo voy por ahí con mi NFT transaccionando y dando vueltas y todo el mundo sabe que esa soy yo porque pueden probar que ese wallet contiene ese NFT. ¡Wow! Increíble. O sea, en realidad es como, a mí me encanta, o sea, desde que yo empecé como que a indagar, cada vez me gusta más y me gusta más y me gusta más. y yo empecé de una forma súper austera. O sea, lo digo aquí, yo tengo 150, o sea, yo invertí 150 dólares en valor de cripto, Ethereum y Cardano. Entonces, lo que están escuchando, no se preocupen, vamos a llegar ahí. Vamos a hablar de quizás cómo tú puedes comenzar a, y yo diría que en un inicio, a ver qué te parece, para los que nos están escuchando, quizás que tu primera interacción con la cripto quizás sea mejor como de modo de inversión, porque yo siento que es un poco más fácil de interiorizar para las personas que no entienden de blockchain, de NFT, de moverse dentro del mundo de Web3. ¿Cómo alguien empieza, vamos a decir, a invertir en cripto? Claro. Tienes toda la razón. Definitivamente la mejor manera para empezar a interactuar es por medio de las inversiones y en realidad cuando ves las olas históricas del surgimiento de blockchain en general, gran parte de la adopción ha venido con esas olas del financiero de lo que llaman el bull run de simplemente las monedas alcanzando valores altísimos y la gente queriendo, digamos, ser parte de la vuelta. Entonces, cuando se trata de invertir y cómo empezar, me gusta hablar como del tema de los exchanges. Ahorita mismo hay exchanges centralizados, descentralizados, no hay que entrar en ese hoyo negro, pero creo que para alguien que está empezando los exchanges centralizados son las opciones más fáciles, por ejemplo, un Binance para Latinoamérica funciona muy bien, Kraken, Coinbase, entre otros. aquí, en realidad, por hablar del ejemplo de Binance, que sé que es el que utiliza mucha gente en Latinoamérica, funciona muy fácil, ahí uno se mete, tienes que hacer un proceso de verificación bastante simple y hay diferentes maneras de, digamos, pasar tu plata, como quien dice, de dólares a euros, pues pasarla de fiat a cripto. Una estrategia que la gente hace es que uno puede pagar con tarjeta de crédito y simplemente te pasa la tarjeta. Eso, dependiendo del país y del banco, puede ser más recomendable o menos recomendable. Número uno, si estás en deuda no recomendaría hacerlo porque uno no quiere gastar crédito en una inversión tan riesgosa como todavía lo es invertir en cripto. Pero adicionalmente a eso, en el banco, muchas veces, por no tener regulaciones existentes, te pueden cobrar unos fees bastante altos. Entonces, lo que hace la gente en realidad es que o transfieren de una cuenta americana a Binance directamente o trabajan por una metodología que se llama P2P, donde básicamente yo, por ejemplo, Selma, tú dices que tú tienes 100 USDC, como una moneda, como quien dice, el dólar pero montado en cripto está pagado un USDC equivale a un dólar y tú dices yo voy a vender 100 de esos y yo digo, ah, yo quiero comprar. Entonces, yo pongo que quiero comprar, te transfiero por nuestra moneda local, por nuestra CH, de cualquier manera orgánica en la cual la gente se transfiere plata en el país a donde estás y de ahí los fondos Binance se los bloquea. Se los bloquea la persona y solamente los deja ir cuando la otra persona acepta que yo le pase la plata y entonces los fondos me pasan a mí. Entonces, Binance actuó un poco como intermediador para que tu plata no quede perdida y no le transfieras plata a extraños por medio de aguantar los fondos y de esa manera trabajar de una manera segura dentro de un espacio digamos de transacciones entre extraños. Sí, o sea, yo empecé con Binance y yo sí usé tarjeta de crédito. Gracias a Dios yo no tengo deudas de tarjeta. Pero yo sí me cobraron como un pequeño fee pero lo que estamos en Latinoamérica todavía no conocemos tantas personas con cripto y los bancos no están asociados a Binance. Entonces es un poco difícil. Bueno, el sistema de P2P está integrado en Binance así que por eso no te tienes que preocupar digamos de buscar a esa persona que te vaya a pasar el cripto pero ahora que mencionas eso creo que también otra manera interesante de transaccionar es por medio de brokers. Entonces hay brokers en los diferentes países quienes te ayudan a hacer la transferencia. Tú le dices yo tengo mil dólares en Bitcoin que quiero transferir a dólares y te hacen el cambio o les dices tengo 100 dólares que quiero transferir a Bitcoin y te lo hacen por ti y toman una comisión. Sí, porque de repente vamos a decir como yo lo veo tipo inversión no sé yo tengo Ethereum y tengo Cardano si de repente se dispara y sube muchísimo el valor y uno dice wow pero de repente uno puede sacar un poquito y utilizarlo no sé para un viaje eso es lo que yo sí estaba pensando cómo lo paso de cripto a dólar y ahora con esos brokers yo creo que si se puede o sea sería cuando llegue el momento yo te voy a escribir y preguntar cuáles serían cómo yo puedo investigar dónde están esos brokers porque si todavía como que la banca basado en mi experiencia la banca por lo menos en Panamá y en República Dominicana no está muy asociada a la cripto pero en El Salvador ya yo creo que el Bitcoin es una moneda oficial claro sí, sí, sí y hay diferentes por eso digo en realidad todavía al ser un tema que no está tan regulado pues depende mucho de las ingenierías humanas y las tecnologías que tratan de facilitar digamos ese servicio pero con las cuales muchas veces el país no acompaña entonces viene un tema de tanto comisiones como a veces hasta cerrados de cuenta escuchado entonces puede ser un poco digamos riesgoso al final creo que si una inversión es segura no es una inversión porque tiene el riesgo entonces es que uno está invirtiendo la pata para conseguir algo de vuelta y ahí obviamente uno mitiga digamos el nivel de cantidad y de riesgo que quieras meter al producto exacto entonces vamos a suponer ya hicimos la cuenta en Binance y decidimos comprar porción de Bitcoin o de cualquier otra moneda que después vamos a hablar de las monedas ¿qué sigue después? ¿qué pasa después? ¿dónde yo guardo esto? entonces hablemos de los wallets en el mundo de Web3 y de cripto te puedes olvidar de ti como persona y de tu nombre y te conviertes es en una dirección de tu wallet como quien dice la dirección de tu casa como quien dice el URL de tu website te conviertes en esta dirección que te representa a medida que tú transaccionas en el mundo de la Web3 ¿no? entonces ¿qué tipos de wallets hay? seguridades variaciones hay muchas pero yo lo veo más que nada en cuatro fuentes principales número uno es los exchanges ¿no? los Binance los Coinbase que ellos guardan tu wallet y tú cuando transaccionas o cambias de una moneda a otra ellos están manejándose con los wallets internos que crearon para ti y básicamente hacen ese trabajo por ti ahora es bueno lo bueno de tenerlo ahí que cuando cambias de una moneda a otra no estás pagando fees entonces conviene cuando uno está digamos tradeando muy a menudo pero en el momento en el que la inversión ya se vuelve algo que quieras utilizar o que quieras guardar de una manera más largo plazo vale la pena cambiarlo de ahí ¿por qué? porque esa plata actualmente existe en los servidores de Binance el día que Binance se muera o quiera cambiar de funcionalidad o quien sabe y escamea todo el mundo pues yo no tengo nada de control de mi plata entonces realmente lo más valioso es que en el momento en el que ya sepas que esa plata la quieres utilizar o la quieres guardar a más largo plazo sacarla de ahí ahora ¿a dónde la sacas? entonces el próximo paso de tipos de wallets es uno que se llama por ejemplo Metamask o Wallet Connect que básicamente son wallets que se utilizan como extensión del navegador para interactuar este es el wallet que utilizas para registrarte en sitios el wallet que utilizas para transaccionar para comprar NFTs cualquiera momento en el que uno deba utilizar la plata para alguna aplicación normalmente estás interactuando por alguna alguno de estos wallets de extensión o que conectan por lo menos con el navegador entonces esto es súper valioso porque lo puedes utilizar de manera más fácil pero realmente quien tiene el control de tu plata ahí sigue siendo Metamask entonces a medida que esos numeritos empiezan a crecer definitivamente vale la pena empezar a buscar espacios alternativos que puedan ser más seguros donde yo tenga el control de mi plata entonces ahí nos metemos en un tercer tipo de wallet y es el wallet que trabaja nativamente en mi computadora donde quien dice yo soy dueña de mi plata mi plata existe en mi computadora pero en el momento en el que mi computadora se fríe capaz va a ser más difícil encontrar esa plata porque se maneja por una combinación de llaves públicas y llaves privadas las llaves privadas existen localmente solamente y si eso se fuma pues por más de que mi dirección va a seguir teniendo esa plata yo no la voy a poder acceder entonces ese es como el tercer tipo de wallet cual es más seguro porque tú tienes control pero dependes mucho de que tu computadora funcione si no tienes esa clave digamos guardada en un servidor en el cual entras en el problema anterior y lo más seguro de todo es tener tu USB tu USB es como quien dice tienes efectivo eso te lo llevas para todos lados y definitivamente cuando uno habla ya de inversiones más grandes y plata que quieres simplemente guardar por tiempos más permanentes pues es la mejor opción si yo en realidad esa es la que yo tengo yo tengo Ledger Live ese es como mi wallet que yo creo que funciona en la computadora yo tengo una aplicación en la computadora y al mismo tiempo también tengo mi USB que también es súper seguro y a mí me impresiona tanto cuando lo estaba seteando de que te piden que todo lo que es clave y todo eso no lo guardes en la computadora o sea que vuelvas al papel por eso mismo para evitar que te hackeen que si se daña cualquier cosa tú puedas recuperarlo así es sí o sea es como basado en mi experiencia es un poco abrumador al principio pero cuando uno lo va viendo paso a paso en realidad no es tan difícil y sí tienes toda la razón y aquí en realidad entramos en un paradigma que se ve en todo el internet y es ese balance entre una aplicación que sea amable y divertida para el usuario y una aplicación que sea segura ¿no? entre más seguridad tienes más complejo es el procedimiento porque es que tienes que abarcar más temas y ahí digamos lo mismo pasa con el mundo del cripto ¿no? es complicado o puede ser complicado de empezar pero siempre hay que verlo con la mente de que es más complicado porque está siendo más seguro y ahí entonces a uno como que le saca el valor ¿no? y aquí o sea yo aprovecho también para preguntarte ya como para ir cerrando como que bueno me encanta la evolución de este episodio porque hemos hablado de sociedad hemos hablado de arte hemos hablado de tecnología hemos hablado de finanzas y ahora yo quiero filosofar un poco contigo o sea ¿por qué es importante? ¿o por qué tú recomendarías a alguien empezar a interactuar con las cripto desde ya? bueno yo tengo mi yo no sé si dejarte responder o decir primero mi teoría como quieras bueno voy a decir mi teoría y tú yo he visto algunos videos porque mi esposo ha estado como que súper into cripto y yo me he puesto a ver como que muchos videos de cómo empezó Bitcoin y por qué y todo eso y en realidad es como y me acuerdo mucho del libro Sapiens no sé si lo leíste pero él dice que la religión más grande del mundo es el dinero porque está basado en una fuente de creencias o sea todo el mundo cree que un dólar vale un dólar entonces todo el mundo está de acuerdo en que eso es lo que vale y yo siento que de aquí a 50 años el dinero así como el dólar el peso va a ir cada vez siendo menos usado y llegaremos a un momento en que todos vamos a tener cripto pero eso soy yo lo que me lo creo no sé tú que conoces más de eso porque es importante empezar con cripto si mi forma de pensar está un poco drástica o si I'm on track si yo creo que al final es siempre un tema de opinión y cada quien saca sus propias conclusiones basado en las experiencias que tenga y los recursos que lee en el internet pero habiendo dicho eso yo creo que muchas veces vemos el dinero como un vil método de transacción cuando en realidad el dinero es un lenguaje y es el lenguaje que nosotros le damos al valor es como medimos el valor y como podemos decir que vale y que no vale y eso lo que significa es que cuando cambiamos el valor cambiamos los incentivos del juego actualmente tenemos mundos capitalistas hay muchas desigualdades hay corrupciones hay muchos problemas pero cuando uno lo ve tal vez desde un punto de vista más macro siempre es un problema de incentivos y resultados ¿no? ¿qué incentivos le estamos dando al sistema que nos llevan a tener este tipo de resultados? y a mí eso es lo que más me parece fascinante de las monedas porque estamos creando nuevas maneras de transaccionar nuevas maneras de darle valor a diferentes cosas y eso automáticamente cambia el resultado te pongo un ejemplo no sé si te has metido en el hoyo negro de los dados las organizaciones autónomas descentralizadas es básicamente una combinación de contratos inteligentes que montan una compañía en blockchain creo que es la manera más simple de entenderlo y estas organizaciones en gran parte están generando sus propias monedas las cuales la gente compra para poder ser parte del proyecto y interactuar basado en los incentivos que están creando estas organizaciones y de esa manera entonces se construye el resultado del producto que están creando entonces hay muchas de este tipo de dinámicas generándose creando nuevos modelos de economías de incentivos que están generando resultados pues como todo esto que hemos visto en el podcast de hoy y que creo que hay mucha oportunidad de cambiar cómo coordinamos cómo colaboramos cómo construimos y eso tiene mucho mucho potencial para diseñar lo que nosotros querramos que sea y creo que eso es lo más importante quien sea que se meta en el espacio acuérdense que estamos todos construyendo juntos hay un dicho del slang de cripto que se llama whack me we're all gonna make it en español es todos todos lo vamos a lograr y esa es mucho la filosofía de la gente que está en el espacio es muy colaborativo como todo está abierto en el blockchain todo el mundo lo puede ver entonces todos podemos construir encima del trabajo de otros entonces no tienes ese sentido de ay tengo que proteger mi base de datos secreta o mi código secreto porque es lo único que importa y lo que le da valor a mi compañía sino que eso inevitablemente está abierto si lo tienes en el blockchain todo el mundo lo puede ver entonces construyes es otro punto si es como dice o sea tú en realidad vamos a decir tú comprarías X moneda para poder participar en el desarrollo de esa compañía en el crecimiento que es súper inclusive súper inclusivo correcto o sea eso está increíble de verdad como que esta conversación a mí me acaba de abrir muchísimo más los ojos porque yo había las preguntas eran súper enfocadas a inversión y en realidad yo creo que inversión es como que la puerta de entrada ya después se abre como todo un mundo así como no sé como en Narnia que es el closet el closet es como la inversión y después tú tienes todo el mundo de Narnia que sería todo el web 3 y estamos solo empezando que creo que es lo más bonito cualquier persona que entre y aporte está aportando a construir lo que vamos a estar viendo en los próximos años entonces hay mucho que hacer y mucho que se puede aportar está súper súper y bueno mil gracias Julia por darnos un poquitico de lo que es el mundo de cripto si nos faltaron varias preguntas que no sé si de repente podemos hacer algo de follow up porque si está todo el mundo de qué monedas comprar cómo uno investigar o quizás tú no puedas ayudar con algunos recursos donde nosotros podamos profundizar aún más sobre esto además de Search Woman sí claro yo creo que número uno yo no soy inversionista de profesión entonces no me atrevo así como decirles qué monedas comprar y que no creo que cada quien debe hacer su su investigación pero definitivamente te puedo aportar con recursos que den como digamos una vista holística de cómo está el mercado y que cada quien pues escoja sus monedas favoritas y de ahí ir como construyendo ese ecosistema de donde se quieren involucrar buenísimo pues mil gracias Julia por acompañarnos hoy ¿dónde las personas te pueden encontrar? en Twitter más que nada ahí te paso el link pero sería rayita abajo Juliette CH entonces J-U-L-I-E-T-T-E-C-H buenísimo y en Instagram no estás tanto en Instagram estoy pero realmente no creo que representa quién soy tanto no es una red social que le pongo tanta tanta atención ok bueno pues buenísimo igual yo en la descripción voy a poner los recursos que me pasé Juliette y también voy a poner su Twitter para que la sigan y aprendan un poquito y claro por favor sigan a Search Woman ellas ya empezaron a poner artículos en español también pero igual hay muchísima información en inglés que ya pueden acceder les quiero dar muchísimas las gracias a todos por escucharnos en el día de hoy si tienen cualquier pregunta o comentario me pueden escribir a mi Instagram en arroba soulful.inc y ahí en Instagram yo sí estoy muy activa confieso que en Twitter no tanto así que muchas gracias por escucharnos y pasen buen día namasté